Ahora sí. ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¿Era eso? ¿Ya hubieran herido el marco? ¿Ya la diría más? ¿Cómo que? ¿También lo has visto ahora? ¿Tú has visto la mía? ¿Tú has visto la mía? No, ni torcida ni torcida. Ya no la he visto. No, ¿no es más que de lado? ¿Es más que de lado? ¿No es más que de lado? ¿No es más que de lado? No, no es más que de lado. ¿Ya no la he visto? No, no es más que de lado. Gracias. 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 Gracias.